Bendita sea la memoria de aquel que dio al mundo este juego inmortal, manifestó alguna vez Alfred George Garnier. El ajedrez, que reúne orgánicamente elementos de arte, la ciencia y el deporte, a lo largo de los siglos ha constituido parte inalienable de la cultura y la civilización mundial. Mucho se ha debatido sobre el componente artístico del ajedrez. El excampeón mundial y padre de la escuela soviética, Mikhail Botnivich, señaló, el ajedrez es el arte del análisis. También es famosa la frase, el ajedrez es el arte de la razón humana, del duque de Brunswich, príncipe alemán de la casa de los Wulfo, y quien escribió un libro sobre ajedrez en 1616 bajo el seudónimo de Gustavus Selenius. Cuando una persona no familiarizada al juego escucha sobre la relación ajedrez-arte, no puede dejar de sorprenderse. Sin embargo, está aceptando que hay una conexión muy interesante y estrecha entre el ajedrez y el arte, ya que el ajedrez en sí es una actividad artística que ha evolucionado a la par de la cultura universal. Temas relacionados con el ajedrez se han utilizado en diferentes obras artísticas, especialmente en pinturas, a lo largo de cientos de años. Para las personas que aprecian y saben jugar ajedrez, comprenden que este es algo más que un simple juego, y ven jugar ajedrez como un esfuerzo físico y artístico por la posibilidad de creación que hay en el tablero de las 64 casillas. El concepto del arte y el ajedrez ha sido compartido por muchas generaciones. Otra de las razones por las cuales los ajedrecistas consideran el ajedrez como un arte, es que para tener éxito se necesita afinar la capacidad y talento para jugar. Lo mismo se puede decir de un pintor, un escultor o entre otras manifestaciones artísticas. Por otra parte, la influencia del ajedrez en las diferentes manifestaciones artísticas es indiscutible. En numerosos cuadros, novelas, poemas, cuentos, películas, ballet y esculturas, se encuentra integrado el juego ciencia como parte de la obra final. Se puede afirmar fehacientemente que el ajedrez es arte, aun para aquellos que no estén en condiciones de percibirlo, o que al menos lo vean como un arte futurista, algo inapreciable. El ajedrez desde sus orígenes ha estado íntimamente relacionado con el arte y con todo tipo de disciplinas artísticas como arquitectura, pintura, escultura, literatura, poesía, novela, teatro, artes escénicas, teatro, danza, artes visuales y audiovisuales, fotografía, cine, cómic, etc. Las capacidades expresivas del ajedrez como metáfora de la vida han sido una constante a lo largo de la historia. Los seres humanos son como piezas de ajedrez en su lucha cotidiana entre el bien y el mal, simbolizados en los colores del blanco y el negro. La lucha frente al tablero representaría la parte entre la vida y la muerte, o la vida cotidiana en sus momentos de la luz y oscuridad, el triunfo y el fracaso, la victoria y la derrota, el ajedrez encierra la belleza del arte y la vida. El juego de ajedrez, los tableros y sobre todo, sus piezas han formado parte del imaginario artístico desde la antigüedad, los dibujos geométricos, colores, líneas y formas del damero y las formas de las piezas reflejan la concepción del mundo de quienes las diseñan y el concepto de arte en las sociedades en las que se insertan. Se puede seguir la evolución del arte a través de sus piezas. El ajedrez es un juego simbólico por naturaleza y así lo han reconocido el arte, desde el medievo a las vanguardias artísticas. El ajedrez es un arte vivo. La forma de las piezas de ajedrez ha estimulado la imaginación de creadores, artesanos y artistas de todas las culturas y civilizaciones, en todos los continentes y países por los que fue extendiéndose el juego. Desde hace más de mil años, el diseño de la forma de las piezas han servido de estimulante a cicate para el quehacer artístico. La evolución de las piezas muestra la importancia del ajedrez en el arte y la cultura y la propia evolución del arte y el diseño se pueden mostrar a través del ajedrez. La influencia cultural y el contexto artístico han sido factores determinantes para dar forma a las piezas. Desde los primeros datos del siglo VI, los trevejos se han fabricado de una manera figurativa, aunque en piezas de diseño islámico en torno a los siglos IX y X, las piezas ya poseían un diseño abstracto, como la encontrada en el Mairit islámico y depositada en el Museo de San Isidro, que está datada entre el 801 y 1100 d.C. Aunque el Corán no censura expresamente el arte figurativo, siempre lo ha considerado inconveniente y esto favoreció el tallado y los diseños geométricos de los trevejos. Solo hay que comparar las piezas de influencia islámica con, por ejemplo, otras piezas medievales. Otro ejemplo, el llamado ajedrez de Carlomagno, 16 piezas que no proceden de la época carolingia, sino del siglo XI, encontradas en la costa amalfitana italiana, pero expuestas en la Biblioteca Nacional de París, que representan una batalla real entre el emperador de Bizancio y un guerrero normando. En espectaculares y bellísimas piezas de marfil de estilo bizantino siglo XI, estos trevejos que miden más de 15 centímetros de altura y los reyes pesan un kilogramo, no estaban destinados al juego, tienen restos de oro y pintura, sino que eran piezas para ser admiradas con una carga simbólica importante. Otra obra de arte destacada constituye el ajedrez de Lewis del siglo XII. 14 tableros y 78 piezas de estilo románico encontradas en esta isla de Escocia, que están talladas en marfil de morza y dientes de ballena. 67 de las piezas se hallaban expuestas en el British Museum y 11 en el Museo de Escocia de Edimburgo. Sin embargo, en las últimas décadas se desarrolló un debate público muy encendido sobre la ubicación y el reparto de las piezas y seis de ellas se exhiben hoy en el Museo del Castillo de Lewis, Escocia, un castillo de la época victoriana que pertenece al ayuntamiento de Lewis, inaugurado en el 2015. El ajedrez en su forma islámica llegó a España en el siglo X, introducido por los árabes, y ya en el siglo XII se había convertido en el juego favorito de los señores saudales de toda Europa. El libro de ajedrez, datos, et tablas de Alfonso X, el sabio, que contiene detalles e instrucciones sobre muchos juegos de mesa, nos muestra las piezas no sólo a través de las descripciones del texto, sino mediante bellísimas ilustraciones mimeadas. Arte islámico, medieval, renacentista, barroco, neoclásico, el modernismo, las vanguardias, el arte conceptual hasta desembocar en el minimalismo y hasta la industria del souvenir, ha caído en las redes del juego del tablero y han concebido piezas con forma, estilos y materiales imaginables, marfil, hueso, madera, jaspe, azabache, piedra, cuero, vidrio, cerámica, metal, etc. Alfareros y ceramistas, talladores de madera y vidrio, herreros, grabadores y diseñadores o industriales se aplicaron en el arte y diseño de las piezas del ajedrez. El arte del abstracto y las vanguardias constituyen uno de los hitos de la expresión artística a través del ajedrez. A las piezas se le aplicaron los diseños estéticos de Bauhaus y el constructivismo ruso y artistas como Man Ray, Duchamp, Max Ernst, Ben Stanguy y Breton experimentaron con las piezas e idearon estilizados y hermosos diseños. Sabemos que Duchamp, uno de los mejores artistas del cubismo, abandonó toda práctica artística para dedicarse en cuerpo y alma al ajedrez. Estas fueron sus palabras pronunciadas en una conferencia impartida en la New York State Chess Association en 1952. Hoy me conformo con jugar, todavía soy una víctima del ajedrez, tiene toda la belleza del arte y mucho más. No puede ser comercializado, el ajedrez es más puro que el arte en su posición social. Las piezas del ajedrez son las mayúsculas del alfabeto que da forma a los pensamientos y estos pensamientos, aún componiendo un diseño visual en el tablero, expresan su belleza de forma abstracta, como un poema. Por eso, termino este video con la siguiente frase, el de Marcel Duchamp. Mientras que no todos los artistas son jugadores de ajedrez, todos los jugadores de ajedrez son artistas. Si les gustó este video, no olvides suscribirte, tocar la campanita y darle un like con una manita hacia arriba. Recuerda que tu opinión es importante para mejorar nuestro canal. Saludos y hasta la próxima amigos.